Es una historia, yo diría que inesperada, si lo hubiera pensado antes, seguramente no lo imagino. Yo estaba jugando fútbol, era lo que yo hacía, jugaba fútbol. Profesionalmente. Bueno, digamos que profesionalmente en ese tiempo sí había paga, había paga, tal vez no tan buena como para decir que solo con el fútbol podías sobrevivir. Tenía también la oportunidad, tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad de Costa Rica, en una oficina ahí. Entonces complementaba las dos cosas, en esos tiempos era más fácil para uno a veces pedir permisos para ir a enchenar. Entonces hubo apertura y me la jugaba con eso. Entonces iba a enchenar, trabajaba y con eso pues más o menos uno salía adelante. Ya casi en el final de mi carrera estuve casado con Ana Ros, Ana Gabriela Ros, que en paz descanse. Y curiosamente el cuñado de ella era don Álvaro Allen, que a la Sazón era el gerente de Canal 6 en ese momento. Eran los dueños de Canal 6, Canal 2 en ese momento. La familia Sotela, don Mario Sotela. Estaban con el gusanillo de meterse en el deporte, hacer un programa de deporte, por lo menos los domingos, un resumen semanal, de incrementar las participaciones en noticieros deportivos, la sección deportiva en los noticieros. Y para el Mundial de España 82 tenían los derechos junto a Canal 7 para transmitir los partidos. Entonces los canales hacían lo que querían antes, pero hacían una transmisión compartida en ese momento. El 7 ponía el narrador en un partido y el comentarista en ese mismo partido. Y al revés, en otro encuentro del Mundial. Eran los inicios de ahí, España 82, lo recuerdo muy claramente. Entonces para alternar o hacer más entretenidos los previos, Entonces los invitaban a uno, invitaban a gente en Canal 6. Llegabas media hora antes, te preguntaban, hacían consultas, qué opinión tenía uno sobre el encuentro. Y después te pasaban a un salón, no participabas en la transmisión. Y al finalizar el partido, volvías al partido, te formabas un criterio y al final del partido ellos hacían un cierre. Les gustó la forma en que yo lo comenté y como yo estaba saliendo con Ana Gabriela, el gerente se interesó. Y al final de año ya empezaron un programa, un resumen semanal. Y me invitaron a formar parte del programa, hacía otras secciones, tenía que revisar los videos que llegaban del tenis, del golf, otros deportes. Yo hacía otros deportes, no hacía fútbol. Y entonces por ahí empezamos. Al año siguiente se metieron a transmisiones de fútbol y entonces decidieron que yo fuera el comentarista de fútbol. Me costó una barbaridad, una barbaridad porque no estaba acostumbrado, ni había recibido un solo curso para hablar ante las cámaras, ni micrófonos, ni en la tele. Y bueno, a puro golpe de tambor y a los sabios consejos que pude tener de Pilo Bando, que en paz descanse, de Luis Gerardo Rojas, de Luis Humberto Ramírez, de Ramón Col y del mismo Álvaro Allen, ahí me fue haciendo. Ellos me iban dando como una pauta de cómo hablar o cómo tratar de explicar las cosas. Yo tenía el concepto porque había jugado al fútbol. Le fue gustando, le fue gustando y nos hemos quedado ya bastante rato ahí, ya más de 30 años. Si hablamos del 82, finales del 82, ahora son no menos de 15 años, casi 15 años, no, 35, ya ni perdí, ya 33 años en esto. Es una cantidad de años que nunca lo imaginé, nunca me imaginé en el fútbol que iba a tener. Siempre me gustó el fútbol, jugarlo. Y pensaba que una vez que me retirara del fútbol, pues simple y sencillamente ni siquiera había explorado la posibilidad de ser entrenador de fútbol ni nada de eso. No me llamaba mucho la atención porque tenía un trabajo y ya obligaciones, casado y los enredos de uno. Y bueno, me fui quedando, me fui quedando y he pasado ahí por varias facetas. En algún momento pensaron que podía presentar las noticias de los deportes, entonces las presenté. En los resúmenes estoy ahí todavía presentando y comentando siempre el fútbol, que ha sido lo primordial. Más que nada fútbol, más que nada fútbol. Bueno, al principio estaba más metido en esas cosas de las ediciones, de tener que ir a revisar cassettes para ver resúmenes. Ahora es todo mucho más mediático, entonces tengo mayor facilidad para, si tengo que revisar el material antes, pero antes usted sacaba una cinta de esas y buscar, ubicar dónde estaba el material que, sin editar, o editar un partido, era una cuestión terrible, ¿verdad? Un partido te dura 90 minutos y buscar dónde estaban las mejores jugadas era algo realmente imposible, era imposible, ¿verdad? No duraba menos de dos horas o tres horas editando un partido, un partido. Ahora no, ahora usted un partido lo revisa y pasando rápido las imágenes, ahí usted tiene el detalle y recordando también el encuentro, ¿se acuerda dónde están las jugadas más importantes? Antes no había editores y gente que le estuviera revisando como ahora, ahora hay gente también que te ayuda y facilita todas estas labores y la mediatez con que puedes conseguir esto es impresionante. Ya le digo, un partido de fútbol usted podía, los partidos eran a las 11 de la mañana, terminaban a la 1, a las 2, 3 de la tarde estaban llegando los cassettes, los videos, la gente que había ido al partido, a veces tenían señaladas, mira, al minuto 15 está la jugada del gol y usted ponía el cassette y al minuto 15 no estaba, estaba al 16, 17, entonces perdían mucho tiempo, ¿verdad?, para sacar solo los goles. Ahora no, usted ya lo tiene ahí calculado, te economizabas no sé cuánto tiempo en edición, en preparar los programas, y el resumen era a las 5 de la tarde, imagínese que era toda carrera, a veces ni siquiera salían las jugadas más importantes porque no tenías tiempo para editarlas, la evolución en esto ha sido enorme, enorme, una de las cosas que más recuerdo es con Pilo, a Pilo la gente lo recuerda como un hombre muy, que muy alegre para las cosas, la chispa, tenía una chispa increíble y pocas personas sabían de lo serio y lo exigente que era ya en la parte de la narración. Entonces recuerdo en 1984, 85, usted iba a transmitir a un partido internacional y faltaban 10, 15 minutos y usted no tenía alineaciones por ningún lado, por ningún lado. El procedimiento era llamar al lugar del estadio donde se iba a generar el partido y ver si ahí los productores ya tenían las alineaciones y se las mandaban a usted o se las mandaban por fax, cuando ya era una cuestión, digamos, que podía facilitarle, pero a veces no llegaban y no había nada que molestara a Pilo que no tenían las alineaciones, porque ahí como ellos se van a narrar un partido en donde los jugadores tal vez no eran tan conocidos y ahora no, ahora usted, un muchacho, tu hijo, que me estabas hablando que tu hijo es un experto en esto, usted se mete aquí en el teléfono y busca, hay partidos de la Champions, a cuál partido quiere, se mete ahí, en la UEFA Europa, en la Champions y buscas el partido y lo es y ahí te dice alineaciones, te dan los datos estadísticos, te dan todo, te dan el árbitro y te dan todo. Entonces en esa evolución también uno ha tenido que meterse, porque antes era mucho más difícil, teníamos unas revistas que nos conseguían, otras que había que mandar a traerlas para poder uno saber de los jugadores que conformaban los equipos. Por ejemplo, Marca, que todavía lo hace, saca una revista con las listas, los jugadores inscritos de todos los jugadores, de la primera y la segunda división, el calendario. Entonces usted tenía ahí por lo menos cómo apoyarse, pero a veces no tenía esas alineaciones. Aquí creo que todavía no lo hacemos, ¿verdad? Todavía nos faltan algunas cosas por mejorar, pero ha evolucionado de una manera maravillosa, maravillosa. Ya uno se siente más, inclusive más confiado para conseguir datos, información que la gente siempre quiere tener, siempre quiere escuchar, siempre quiere repasar. Y más bien cuando decís algo que no está, ya ahí empezás a quedar mal, ¿verdad? Porque la gente está muy informada ahora. La información ahora es inmediata, inmediata, y tienes que estar muy atento. Ha evolucionado enormemente, ¿verdad? Para todos, para todos. Bueno, fue muy interesante porque, bueno, dentro de todo lo que habíamos comentado, yo creo que parte de lo que pensaron los que me llevaron en ese momento era que tenía un atractivo. Había jugado con Zapriza, había jugado con Cartaginés, estuve en la selección, más o menos tenía un perfil ahí que podía servir. Y, bueno, eso se fue consolidando con el tiempo. Ya más adelante, sí, pero mucho tiempo después empiezan a aparecer algunos otros exfutbolistas comentando. Pero muy pocos se han quedado, no sé por qué razón. No sé por qué razón. Yo creo que es que no pagan bien, Harold. No, no es que no pagan bien, es que la gente se imagina que gana más, que puede ganar más, que puede ganar más. Pero no, sí lo pagan bien. Y creo que sirvió de mucho, sí. Creo que es muy válido, ¿verdad? Creo que es una propuesta muy válida. El considerar que el que lo haya vivido, que lo haya de alguna manera tenido que practicar, lo obliga a varias cosas, a saber de juego, a saber de fútbol, apreciar esas situaciones que te comentaba anteriormente, que uno busca dentro de, que podría estar uno buscando, ¿verdad? Y no el simple comentario de lo que pasó en el partido, fue bueno, fue malo, no fue bonito, fue agradable, sino destacar algunas otras situaciones que el futbolista, en su vivencia, en la cancha, puede trasladar, puede trasladar a la gente dentro de este, ya un concepto ya profesional, ¿verdad? Profesional. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más me ha gustado? De que estaba lo que más me gusta también, que es el del fútbol. El fútbol es una cuestión que, yo me remonto a cuando yo era un chiquitillo, ¿verdad? Yo me acuerdo que lo único que yo hacía era correr detrás de una bola. Mis hermanos salían, hacían otras cosas, jugaban fútbol también, pero yo era de escuela, fútbol y la casa. Ellos salían, yo no, yo me quedaba más en la casa. Después ya me hice más callejero, ¿verdad? Pero fue en tiempos en que ya estaba, ya en la época de trabajando uno y otras situaciones. Pero siempre fue eso, ¿verdad? Fue eso, siempre. Y creo que, pues, ese es el agravo que tengo y el orso, la satisfacción de que la gente haya confiado en uno. Es que no es fácil, yo creo que no es fácil en un medio tan competitivo, donde ya, por ejemplo, si ves las figuras que mencionamos y no se han quedado por A o por B razón. Y yo, pues, he gozado de confianza, no solo de la gente que lo contrata a uno, mi patrono, en este caso Repreter, sino también la aceptación por parte del telespectador. Sí, sí, creo que hay una credibilidad en lo que uno dice que lo mantiene vigente, que mantiene vigente.